Cine Latino presenta El destino llevó a Miguel a cambiar su vida Después de que rescate a mi hermana me propuse combatir a todas esas mafias que trafican seres humanos Ahora él tiene una nueva misión Se trata de dos hermanas que son traficantes de drogas y de personas Son crueles, sin escrúpulos, muy difíciles de atrapar Voy a darles una visita entonces Estoy buscando empleo A mí me gustaría ganar más dinero No me importaría ensuciarme las manos Pero su mayor pesadilla Don Ramiro salió libre de la cárcel No ha terminado Lo único que quiero es buscar al cabrón mascarado que nos traicionó Para Don Ramiro antes era negocio Ahora es personal Paulo Quevedo en El Justiciero 2 El retorno de Don Ramiro Gran estreno en Domingo Estelar Domingo 21 de Junio A las 10 pm Por Cine Latino